Little Angel en Español ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy herido! ¡Ayuda, por favor! Equipo de emergencia, ¿están listos? ¡Listo! ¡Sujétate fuerte, bebé Juan! ¡Vamos, vamos! Al rescate, al rescate ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Sujétense fuerte! ¡Sujétense fuerte! ¡Splish, plash, plash! ¡Un bombero soy! Los bomberos, los bomberos Aquí están, aquí están Apagando el fuego, apagando el fuego Con nuestras mangueras, con nuestras mangueras ¡Oh, gracias! ¡Me salvaste! ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Sí! ¡Sujétate, Nico! ¡No escapará de nosotros! Atrapemos a los malos Atrapemos a los malos En el banco, en el banco Somos policías, somos policías Todos ya están a salvo A la acción, a la acción Vamos ya, vamos ya Atrapar a los malos, atrapar a los malos Y salvamos este día Bien hecho, compañero Hiciste un buen trabajo, Nico No te preocupes, Sofí Llegaremos a tiempo Seguro que sí Hasta para mucha gente Vamos ya, vamos ya Somos paramédicos, somos paramédicos Te curamos, te curamos A salvar a mucha gente En el auto, en el auto Yo soy la ambulancia, yo soy la ambulancia Vengo a ayudar, vengo a ayudar ¡Buen trabajo, compañero! ¡Bien hecho, Sofí! ¡Ayuda! ¡Incendio forestal! Nico, tenemos una llamada de emergencia Hay un incendio forestal Necesitamos llamar al equipo de emergencia Equipo de emergencia, necesitamos su ayuda Hay un incendio en el bosque Copiado ¡Vamos al rescate! Trabajamos juntos, trabajamos juntos Para mantenerte a salvo Somos los primeros que te respondemos Llámenos, llámenos Llámenos, llámenos Llámenos Los primeros, los primeros En llegar, en llegar Si estás en problemas, si estás en problemas Llámanos, llámanos ¡Buen trabajo, equipo de emergencia! ¡Lo hicimos! ¡Yay!